Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo, nadie te amará, nadie te amará. Y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, te amo con el índice del viento, te amo en la distancia y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi carne, te amo como el niño a su mañana, te amo como el hombre a su recuerdo, te amo a puro grito y en silencio, te amo como el niño a su mañana, te amo en la alegría y en el llanto, te amo en el peligro y en la calma, te amo a puro grito y en silencio, te amo tanto yo, te amo tanto yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!